¿Qué es lo que va a hacer? Los simbis... ¡Ay, mire, me ponen la canción que me encanta! ¡Gracias! Vamos a hacer omelette, un postre de los ochentas. Pero es muy rico. Se llama omelette surprise. ¿Por qué? La sorpresa es que tiene helado adentro. Yo era chica y la mamá de mi amiga Ale Lapacet, Mónica, que les mando un beso, hacía este postre... ¡La paleta también! No, no, no. Jugamos al ping pong. Pero hacía este postre y yo no podía creer porque tiene helado, pero va flambeado. Y yo no entendía. Esa era la sorpresa, ¿no? O sea, no entiendo... Te llega algo que evidentemente acaba de salir del horno, que está todo gratinado y adentro la sorpresa. Y adentro... El heladito. Eso. Por eso. Es muy rica. Yo le voy a hacer un agregado, chicos. Hola, niña. Porque para mí no hay nada dulce si no hay dulce de leche. Así que le voy a poner un poco de dulce de leche, un poco de dulce de leche repostero, ¿sí? Le voy a poner helado de chocolate. Helado de chocolate. Unas bochas de helado de chocolate. Y le voy a poner merenguitos. La idea es que también haya un contraste adentro crocantito, ¿sí? Eso se lo va a dar los merenguitos. Hoy, ¿me perdonan que usé Pionono comprado? Sí, por favor. Me disculpan. No, 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 no me dio la vida, ¿viste? Estás de acá para allá. Bueno, ahí. Le voy a poner nueces. Merenguitos. Ahí, nueces picadas también que le van a quedar súper bien. Sí, sí. Y acá arriba, helado de chocolate. En realidad, helado del que quieras, ¿eh? Yo te propongo esto. Mirá. Helado de chocolate. Te propongo helado de chocolate. Este es como, mátame suavemente con esta canción, ¿no? Sí, exactamente. Pero ¿sabes qué? Pensaba que con helado de San Bayón, atentí, ¿eh? Pupa, pupa, pupa. Atentí con helado de San Bayón acá adentro. Esto, mire, es tan viejo y tan clásico que originalmente el helado era vainilla. Claro. Cuando se consumía el helado de vainilla, como, oh, oh. Claro. A mí el helado de vainilla nunca me gustó. No, una cosa ya como que crema rusa, ¿vio? Por eso. Mi mamá toma crema rusa. Ahora lo reversionamos y lo hacemos así. Entonces, un pionono, si quieren lo mojan con algo. Sí. Le pusimos abajo dulce. Un Wisconsin. Dulce de leche repostero, nueces, merenguitos y helado. Y lo que vamos a hacer acá es envolverlo. Yo no quiero darle muchas vueltas. No le quiero dar muchas vueltas a la vida. No le doy muchas vueltas. Pero no le quiero dar muchas vueltas. Le voy a poner un poquito de dulce de leche para que quede abajo. Sí. A los fines del pegamento, nada más. Claro. Por eso digo, solo le pongo todo en el medio. Y entonces, con el mismo papel, te ayudás y lo vas enrollando. Esto. Me quedó todo por el costado. No, no, no. Qué buen matambre, ¿eh? ¿Sí? Entonces, quedó cerradito. Sí. Así como está, esto hay que mandarlo al freezer. ¿Para qué? Para que todo se ponga bien duro, que el helado vuelva a ponerse bien, bien frío, que también se enfríe el dulce de leche, se enfríen los merenguitos, que se enfríen todo al mismo tiempo. Que esté todo bien congelado. Gracias, Romy. Sacás el pionono. Ya está como congelado. Claro. Esto vos lo podés hacer ahora y a la noche haces el resto. El pionono con el helado adentro, con el dulce de leche, con las nueces y los merenguitos. Y ahora, la lógica es la siguiente. Esto hay que sopletearlo. Pero si yo acá directamente le tiro calor, se va a derretir el helado. Entonces, hay que ponerle una capa aislante térmica. Una membrana. ¿Y cuál es esa capa? No es amianto. Lana de vidrio. No es lana de vidrio. Es merengue. ¡Meringue! ¡Meringue! Es merengue, chicos. ¡Meringue, barroca! Merengue es aislante. Merengue, por supuesto. Sí, merengue. Sí, si ustedes lo necesitan para aislar alguna capa de la casa. Bueno, aislante térmico. No, mierda. Hay mucha gente con merengue en el cuerpo por el frío. Sí, por el frío. En Egipto han encontrado múltiples momias cubiertas con merengue. Sí, claro. Y sí, lo hacían. Tenían ahí la batidora eléctrica, ¿viste? Vos ponés cara de serio y todo. ¡Oh, mirá vos! ¡No, salió! ¡Qué barro! ¡Qué bien! Bueno, esto es merengue italiano o merengue suizo. No es merengue francés, ¿sí? Si nunca lo hiciste, metete en www.cocinerosargentinos.com, chicos. Y ahí vas a encontrar la receta. Este es el que hace con el almíbar. Este es el que hacemos. O con el método del microondas que me encanta. Que pone, saca, pone, saca, pone, saca. Pasteuriza las claras y queda merengue. También lo pueden encontrar en la web de cocineros. Lo importante es cubrir todo, tanto los bordes como la parte de afuera. O sea, que sea una sorpresita. Que sea una sorpresita. Todo cubierto. ¿Y hermético? Sí, bien hermético. La mamá de mi amiga, Mónica, ella no tenía soplete. Entonces, ¿qué hacía? Lo mandaba a la parrilla del horno. Y eso era lo que a mí más mágico me parecía, porque era helado al horno, en definitiva. Pero si vos tenés soplete, podés sopletearlo ahora, ¿sí? O podés hacer otra cosa loca. ¡Qué cosa loca! Yo lo voy a sopletear un poco. Aléjense. No, está muy abierto, entonces le sale mucho gas. Bien, Romy. Ahí está. Yo le voy a dar un color sete, ¿sí? Ajá. Pero si la gente tiene... Acá las chicos de iluminación me bajan las luces. Yo estoy calentando en una ollita. Ron. Y ¿saben lo que voy a hacer ahora? Además de que les estoy poniendo fuego por afuera, voy a prender fuego todo el postre. Ah, bueno. ¿Están listos para ver eso? Sí, desde acá yo lo veo, ¿eh? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, lo veo desde acá, mija. Atenti. Un repasador, por favor. Atención al bombero. Atenti. Lo repitan en sus casas. Guarda, ¿eh? Saca el spray, por favor. Miren esto. Atención al bombero. ¡Habar! 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 ¡Habar!